El periférico es una zona de guerra. Quienes circulan por la mencionada rúa deben estar muy atentos a la aparición de baches, que han ganado el paso y dejan muy pocas zonas en buenas condiciones. Tal es el caso solo como ejemplo de periférico, entre las avenidas Mariano Otero y Guadalupe, que se han convertido en toda una odisea al circular, primero por los peligrosos baches y segundo por el intenso tráfico que se incrementa debido a que los automovilistas deben disminuir considerablemente la velocidad y circular casi a vuelta de rueda.